Tenemos que sacar cantidad de golfo, motivo grande, todo Lima Sur sabe que está de cumpleaños Julito Zuleta. Y ahora tengo ganas de abrazarte y mi corazón de orarte para que hagas lo que quieras. Lo que yo daría por tenerte, ahora siempre hasta la muerte, enamorado de ti, lo que yo daría por tenerte, te imaginas dulcemente, haciéndote muy feliz. Ahora, que yo siento que te quiero y que daría el poder entero por tenerte junto a mí. Y ahora, tengo ganas de abrazarte y mi corazón de orarte para que hagas lo que quieras. Lo que yo daría por tenerte, ahora siempre hasta la muerte, enamorado de ti. Lo que yo daría por tenerte, te imaginas dulcemente, haciéndote muy feliz. Esas barranditas y labiales, esas barranditas con el gordito, cariñoso. Vamos, vamos Julito. Amigo, no sabes lo que yo siento dentro de mí, no sabes tú. Amigo, no sabes lo que yo siento dentro de mí, no sabes tú. Si supiera grande lo que yo sufro, aquí dentro de mi corazón de ciencia, ¿comprenderías tú? Es por eso que en esta noche quieres balancearme. Tengo una pelada en esta mala vida, no me sorprende a nada. Por eso estoy muy borracha, ahora estoy nomás lento, con todos mis amigos. La maestría y la elegancia en la voz, tú que acentra yo, en tu cumpleaños Julio, Julio Zulata. Quiero olvidarme de ella, tomando mis cervezas. Tanto he llorado, por esa mujer, ya me he hecho el tepido, ya no puedo ir más. Tengo una pelada en esta mala vida, ya no puedo ir más. ¡Muy? No, no puedo ir más. Tengo una pelada en esta mala vida. Ya no puedo ir. Con todo mis padres, tu cumpleaños Julio. Con todo mis padres, entonces me voy a ir más. Tú te espirás, tú te espirás, tú me herido Y bien, sigamos disfrutando de una bonita noche agradable, divertida Con grandes amigos, familiares, en el deseo siempre para Julio Sileta, felicidades